muy buenas tardes crea gente esto se llama mateando con el paisa muy buenas tardes quería gente acá estamos con chavos deseando con paisa y todos ustedes que están por atrás mirando el programa bueno vamos a presentarse de esta manera nosotros saludando a toda la provincia de buenos aires y todo el exterior y todo corriente todo santiago el estero tucumán salta misiones posadas va toda la gente de goya un saludo cordial para toda esa gente de tucumán toda la gente escucha escucha esto qué bárbaro esta gente no quiere nada ese bueno algún día lo vamos a firmar porque esta gente son de formosa yo digo acá estamos mateando con el paisa y vamos a empezar de esta manera mi teléfono el cuatro dos ochenta y cinco doce nueve cinco y cedular el el once cincuenta y cuatro siete siete cinco seis ocho nueve repito once cincuenta y cuatro siete siete cinco seis ocho nueve firma señores el paisa mateando con el paisa adelante y seguimos seguimos y seguimos seguimos y 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 ¡Gracias! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! Buenas noches. ¡Eso le vamos a creer al criados y vivos! Para Marquitos, Sarín y María Para los amigos Juancitos Y sus señoras cosas Para el amigo Ramón, ¡Bien! Para la amiga Carmen, ¡Bien! Gracias por acompañarnos ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Arriba casi! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Un buen momento está compartiendo este momento tan importante junto a estos queridos hermanos chamameseros como son los Matos Mercedeños con quienes compartimos, por supuesto, muchísimas cosas. La vida en sí compartimos con los Matos Mercedeños. La semana que viene estamos allá por la ciudad de Virazoro y también por Sagamisiones, por supuesto, llevando nuestra música y compartiendo y festejando los 18 años del conjunto de los Matos Mercedeños. ¡Arriba ese aplauso! ¡Y por muchos años más! ¡Y por muchos años más de compartir con todos ustedes esta música que le donamos, por supuesto, con muchísimo cariño! La música del Pariubre, la música de Los Miños, la música de Campa Castillo, la música de Fito, de Esma, y tantos más que llevamos la sangre y andamos por los caminos perdonando esa música, ¿eh? ¡Seguimos! Y para terminar de enamorarse de esta tarde, los bichitos siguen cantando así de esta manera, ¿no? ¡Seguimos! 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 Igual que la luna brilla en tus ojos, y el verde divino de tu mirada, llena de esperanza viviendo amada, que cubre con el mar y el sol, que cubre con todo el pinto de su sol. ¡Seguimos! 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 ¡Siguimos! ¡Seguimos! ¡Es lavarada del sol ¡Eso! No dejarías que el sol enciende Que el sol sufrirá casi todo mal Enamorándote por ti Bueno, sí, señores Chao, meceando con el paisa Y mateando con el paisa Pero sí, terminamos de escuchar a los miñitos Ah, viene bien el conjunto La Junta Y su conjunto Repito, quiero mandar saludos para toda la parte del Chasco, Corriente El Gauchito Gil Para toda la gente de Goya, Corriente General Pá, Santiago Lestero, Tucumán, Salta, Mendoza Todo Santiago Lestero Y bueno, Misiones, Posada Toda esa querida gente que se escuchan Y ven, este programa se llama Mateando con el Pais Bueno, vamos a seguir viendo Chamamé Y ahora se presenta la Junta y su conjunto Adelante Aniversario de nuestros queridos amigos de los Montes de Goya Son chamaméceros Son calentosos Y ellos son Las cosas del chamamé ¡A Francia para el Cedero! ¡Vamos! A todos nuestros amigos Porque muchos, porque muchos los queremos Estos versos le traemos de la tierra, Báñez Queremos que sea un abrazo y no lo destruya el tiempo Es el puro sentimiento de la Junta del Chabamé ¡A Francia! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! En la Junta de Pais ¡Presente para todos amigos! ¡Nichita! ¡Con la Ciudad de Marelló! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Llámame, que levanten el corazón Con un vino brindaré, que la zona iluminará Gritaré por el que un saco traí Que el gaucho vino te va a pagar Gritaré por el que un saco traí Y seguimos, seguimos con más música macro Allá van los apañadores Gritaré por el que un saco traí Gritaré por el que un saco traí Gritaré por el que un saco traí Bueno, así terminamos de escucharlo A este conjunto de la yunta Estamos finalizando mi programa Chavameciando con el Paisa Toda la gente que está viviendo Chavameciando con Paisa Y bueno, le digo que Vamos a estar firmando este sábado Ahí por la zona de San Fernando Y el domingo por cerca de León Suárez Cerca de León Suárez, bueno De acuerdo Seguimos chavameciando con el Paisa Y mando saludos a toda la gente de la provincia de Buenos Aires A todos los chacos, corrientes, Santiago del Estero Misiones, posadas A toda esa querida gente Un gran saludo Y toda la provincia de Buenos Aires Mi teléfono es 4285-1295 Cedular es 1154-775689 Bueno, seguimos viendo Chavameciando con el Paisa Amigos, se presenta el último conjunto Así de esta manera Y como dice el caminante del camino Para dar la bienvenida al rey santiagreño Les doy un aplauso para recibir a Paisa Lula Que le celebra la música Amigos, se presenta el álbum Amigos, se presenta el álbum ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!